Querido Alberto, Tucumán te quiere, Tucumán está agradecido, Tucumán te valora y obviamente decirte lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir. Por eso compañeros y compañeras, no puede ser, no puede ser que este país que está despegando después de todas las cosas que nos pasaron, no puede ser que vuelva a los que hundieron la Argentina, a los que fundieron la Argentina, no lo tenemos que permitir. Por eso Juan Manzur ha tomado la decisión de acompañar las decisiones del señor Presidente de la Nación. Alberto, usted decida que nosotros acompañamos. Yo les pido que no se olviden de la Argentina que nos dejaron, no se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices, no se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos, no se olviden de las 23.000 pequeñas y medianas empresas que cerraron, no se olviden de los 25.000 millones de dólares que fugaron. Era dinero que nos robaron, que nos robaron, que le robaron a los argentinos y a las argentinas. Con ese dinero se podrían haber hecho estas plantas transformadoras de energía mucho antes, pero unos pícaros se lo llevaron y millones de argentinos se quedaron sufriendo. Construyamos una nueva utopía, la utopía de la igualdad, la utopía del desarrollo del norte grande, la utopía del crecimiento de las provincias norteñas, la utopía de integrar a la Patagonia y a la Argentina. Y les pido que lo sueñen conmigo, porque no quiero soñarlo solo, porque si lo sueño con ustedes, ese sueño se va a hacer realidad. ¡Viva Tucumán! El 14 de mayo hagamos gobernador a Osvaldo Calvo. ¡Gracias a todos y a todas!